Yeah, 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 high true, high music, high flow Tantos panas que ayudé, tantas evas que confié Todos fueron mudas, tú lo viste Tanto que yo me force y todos con su mala fe Les demostraré que Dios existe Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me tocan los panas falsos, yo lo sé No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios Tuve que cruzar el charco y no me ojé Al final de...